C, de cerdo. Vive tan feliz la mamá gorrina con sus cuatro cerdos, como no cocina, retoza en el barro, esa es su piscina, y está tan feliz la mamá cochina. Bueno, el cerdo es una figura que se hace con dos piezas, una para la cabeza y otra para el cuerpo. Se pega y queda así. Y este es el trabajo que hemos hecho hoy, claro, la mamá gorrina con sus cuatro cerdos. Estos están aquí, estos por aquí, y luego estos otros. Ha quedado fenomenal.